Compañeras y compañeros, hemos cumplido una jornada más dentro del desarrollo de la lucha que llevamos adelante porque entre el pueblo se construye un país distinto al país corrupto que han construido los empresarios, los partidos políticos, PRD, Cambio Democrático, Molirena, Partido Popular y Arnulfismo, los grandes bufés de abogados y empresarios transnacionales que han llegado a nuestro país a robar el impuesto que el pueblo trabajador paga de su salario, que paga cuando se aumenta al 7% de los servicios el seguro educativo y así sucesivamente los recursos provenientes del canal se han ido esfumando porque los corruptos en este país crearon una estructura del Estado para saquear los bienes del pueblo. De nada sirve que todos los años nos digan que la economía crece pero que la población vive en condiciones cada vez miserables. Cuando revisamos la salud pública donde tenemos que atendernos y atender a nuestros hijos y a nuestra familia la Caja del Seguro Social y el Ministerio de Salud no nos brindan la salud adecuada. Cuando se habla de las pensiones hablamos de pensiones miserables que no alcanzan para la subsistencia del pueblo. Cuando hablamos del programa Invalidez, Vejez y Muerte entonces nos dicen que los trabajadores de todos los sectores públicos y privados debemos permitir que nos aumenten la edad de jubilación que nos aumenten las cuotas que nos aumenten la densidad de las cuotas para satisfacer los bolsillos de la pequeña burguesía y del gran capital que están robando nuestros recursos de forma descarada. Cuando vamos a la educación pública nos encontramos con los planteles en las condiciones deplorables en que se encuentran sin material didáctico el personal docente para instruir a los estudiantes y con toda clase de inventos como cambiar el currículum o abrir no sé cuántos bachilleratos para nada. Si hablamos del transporte público es una verdadera tortura diaria la que pasa el pueblo trabajador en el mismo. Cuando hablamos de seguridad ciudadana este pueblo se siente inseguro por el alto grado de criminalidad que dicho por Varela penetra los partidos políticos y la propia policía nacional. Cuando venimos a hablar del costo de la vida nuestro pueblo sufre la aberración que han construido un pueblo que se llama libre oferta y demanda. Con la libre oferta y demanda los empresarios suben los precios de forma indiscriminada sin ningún razonamiento y eso nos hace pagar más caro la comida los alimentos el vestido los medicamentos en fin. Hablamos de salarios bajos que no son capaces de poder cubrir el costo de la canasta básica familiar a duras penas se queda por debajo para cubrir la canasta de alimentos. Comunidades como la que representa aquí Mocona donde no hay agua donde no hay luz donde no hay carreteras donde no hay escuelas ni centros de salud las comunidades campesinas indígenas aquí representadas por la unión campesina panameña viven todavía aún más marginados sin las condiciones básicas mínimas y necesarias para reproducir la vida. Además de ello los altos impuestos que de forma permanente nos incrementan estos mismos corruptos de todos los partidos y los empresarios cuando ejercen el gobierno pero para ellos entonces hay toda clase de exoneraciones esa es la realidad del Panamá que vivimos del Panamá profundo del Panamá obrero campesino indígena del Panamá de los moradores de los barrios de los profesionales de los maestros de los profesores ese es el Panamá real mientras ese Panamá se debate al día a día de la supervivencia y sobrevivencia los ricos de este país junto a los políticos corruptos sus gobiernos y grandes bufés de abogados ahora con prueba sabemos que nos roban los recursos del Estado por eso es hora como lo planteó Frenadeso en su Congreso Constitutivo del año 2007 es la hora de la construcción del poder popular de la organización del pueblo en todos los sectores sociales campesinos indígenas trabajadores de todos los sectores públicos y privados de las amas de casa de las negritudes de las mujeres de los jóvenes estudiantes tanto de secundaria como de la universidad es la hora de que ese poder legítimo de un pueblo tome la rienda del destino de la nación y funde el nuevo Estado nuevo Estado que debe garantizarnos sin temor a equivocarnos el desarrollo humano nuevo Estado que debe barrer la podredumbre creada por la mafiocarracia que llaman institucionalidad institucionalidad corrupta como los 420 millones de dólares que se llevaron los diputados con Martinelli y las partidas circuitales institucionalidad corrupta como la ley que la aprobaron a Bayarino a Leguí Navarro y demás cuando vendieron el banismo y se robaron 400 millones de dólares de impuestos institucionalidad corrupta donde la Corte Suprema cuando llegan los procesos los archiva con cualquier leguleyada y no juzga a los corruptos institucionalidad corrupta que proviene del órgano ejecutivo en el negociado de carreteras hospitales etcétera que se construyen y se construyeron en este país esa institucionalidad no la queremos esa institucionalidad podrida no nos sirve necesitamos un nuevo Estado una nueva Constitución nuevas leyes que realmente nos represente a nosotros la mayoría que represente el anhelo del pueblo de mejorar su condición de vida de vivir con dignidad esa nueva institucionalidad debe surgir de la Asamblea Constituyente originaria donde el pueblo asuma los tres poderes del Estado ejecutivo legislativo y judicial se redacte la nueva Constitución las nuevas leyes y se llamen a elecciones verdaderamente libres y democráticas no la pantomima de elecciones donde compran votos con plata con sacos de cemento y hojas de zinc con bloque eso no es democracia ese es parte del germen de la corrupción que vivimos y así han educado al pueblo y con esas cadenas el pueblo tiene que acabar es hora de que nuestro pueblo se siga movilizando se siga hacer sentir en las calles porque los sectores corruptos ya hablan de pacto hablan que ellos tienen que ponerse de acuerdo para salvarnos a nosotros ellos no pueden salvarnos a nosotros de nada si no no pueden tener más hundido de lo que estamos ellos lo que quieren salvar es la corrupción quieren salvar seguir robando quieren salvar seguir sometiendo a nuestro pueblo eso es lo que ellos quieren salvar y a eso el pueblo tiene que rebelarse y democráticamente y mayoritariamente tomar la rienda del Estado por la constituyente originaria y a eso estamos apostando y esta gloriosa marcha que una vez más no cubre ni MECO ni TVN ni las grandes corporaciones de medios implica que tienen miedo no quieren decirle al resto del pueblo que nos movilizamos no quieren decirle al resto del pueblo que su solución son ellos mismos el pueblo porque los dueños de esos medios son los mismos dueños corruptos que deben estar metidos en el paquete del robo del erario público por eso engañan manipulan por eso no dan tribuna a los sectores del movimiento popular pero compañeros y compañeras las calles y las acciones del pueblo abrirán esos medios porque no podrán seguir engañando y ocultando lo que está pasando debemos seguir luchando debemos seguir organizándonos debemos seguir debatiendo porque de nada nos sirve simplemente estar de contento si dentro de dos años vamos a salir a votar por los mismos corruptos de siempre de nada nos sirve estar aquí y haber hecho una marcha multitudinaria por segunda vez si vamos a salir a votar por los PRD por los cambios democráticos por los molirena por los partidos popular de nada nos sirve estar aquí si vamos a seguir recogiendo la hoja de zinc el saco de cemento y la plata que pagan por los votos nuestros es hora del cambio pero del cambio de nuestra conciencia y de entender que nuestra fuerza es capaz de poder generar un cambio cualitativo por la construcción del nuevo estado de las nuevas reglas del juego los corruptos tienen tres caminos regresar los dinero encarar la justicia e ir a la cárcel eso no podemos soltarlo eso tenemos que garantizarlo pero tiene que garantizarlo el pueblo organizado y el pueblo que todavía mira desde los balcones mira desde la acera ese pueblo debe participar de todas las acciones la próxima semana debemos seguir en nuestras acciones el día miércoles se aprobó una concentración una concentración en la contraloría porque dice que el contralor no quiere hacer las auditorías dice que va a ser siete pero se necesitan más de siete para todo el tamal este corrupto que vive el país luego entonces también se está hablando de poder ir al edificio Avesa así que debemos prepararnos para una acción el miércoles ya sea en la contraloría o en el edificio Avesa debemos ver cómo corre la coyuntura los primeros días de la semana que viene pero ojo se esconde el miércoles porque lo más seguro desde el jueves empieza la anestesia colectiva que para el pueblo significa despejarse de tanta situación que son los carnavales y todos sabemos lo que va a ocurrir no obstante debemos seguir haciendo lo nuestro debemos seguir desarrollando la lucha debemos seguir teniendo conciencia para las nuevas movilizaciones que han de venir y las nuevas acciones ya hay compañeros aquí uno grita huelga y el otro dice que ahora llegará el momento cada cosa tiene su lugar y el momento de ello sin temor a equivocar no se va a dar pero no es por hacer sino calibrar el momento exacto que corresponde hacer así que la vanguardia la lucha ustedes aquí presente tienen el deber de seguir divulgando de seguir concientizando de seguir movilizando hasta que logremos la movilización mayoritaria del pueblo para estos menesteres compañeros y compañeras termino señalándoles que esta pelea a duras penas empieza que tenemos que estar atentos que no podemos dejarnos confundir que no debemos dejar que la mentira de los medios nos confundan ahí Movín llamó una marcha seguramente allá están las cámaras en vivo cuatro gatos miles de hombres y mujeres ellos no vienen aquí porque así es como opera el sistema pero no nos van a doblegar y no nos vamos a dejar confundir la lucha continúa compañeros y compañeras sin lucha sin lucha ¡L para el pueblo liberación 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 Gracias.